Hola camaradas del metal, este es un programa más de Heavy Metal, Rock TV, tu canal de metal. Esta noche hablaremos en el programa sobre el evento LocoFest 2016 en la ciudad de México. Ok, continuamos con el programa, se nos viene el LocoFest 2016, el Loco Cervantes metal peruano, este 27 de julio en un salón imperial en la ciudad de Lima. Ya saben, van a ver unas bandas recontra pajas brothers, van a ver unas bandas como Chris & Hunter, Staccato, Staccato ustedes saben que viene de provincia, esa banda es una banda muy buena de metal peruano. Va a estar Staccato, va a estar Nova Genesis, ahora que se viene con una nueva producción, y ya lo van a lograr ustedes, lo van a ver en el canal de YouTube también. Y también tienen Stodia, Farency Mestri, Forney, Forney que ha sacado un nuevo material también, Forney Pride, que ustedes ya han escuchado su música de la banda Pride y de recontra paja. Y también tienen a Motorazer que están haciendo un tributo a Motorhead, Main Street, tienen a Dangerous, Daily Flight, Alter. El 27 de julio, no se olviden, el LocoFest organiza el Loco Cervantes, su banda metal peruano. No se olviden, van a participar, comprar sus entradas, las entradas están 20 lucas, y el bar está suficientemente. Artaxelas, está de 20 lucas las entradas, salón imperial, 27 de julio, el LocoFest 2016. Y un saludo para la bata del Loco Cervantes. En el siguiente programa, hablaremos de la bata Slipknot, que se viene aquí en Lima. Hablaremos de Jimmy Mastey y otra bata más, que se viene a nuestra capital. Conmigo será hasta el próximo programa, en la conducción, Dio Gustavo, y en las cámaras, Brian, Andi, Alquilcar. Y será a la próxima bata, un abrazo para todos ustedes, saludo de metal, vayan a la posición 2 y apoyen la escena. Chao. Un abrazo para todos ustedes, saludo de metal, vayan a la posición 2 y apoyen la escena. Chao.